arrancamos esta receta de apple crumble o crocante de manzana sin gluten y plant base como todo lo que es en este canal vamos a poner primero en un bowl un cuarto taza de almidón de maíz un cuarto taza de fécula de mandioca y una taza de harina de arroz que puede ser integral yamaní blanca la que quiera le sumamos media taza de azúcar pueden usar cualquiera pero va a modificar el color de la masa si es más cabo por ejemplo y vamos a integrar todos los secos en esta parte no le agregué pero yo le hubiese puesto ralladura de algún cítrico como limón naranja o mandarina que queda genial una vez que está todo bien mezclado le agregamos dos cucharadas de aceite de preferencia que sea uno neutro y un cuarto taza de agua o bebida vegetal que se le vamos a ir agregando poco a poco integramos todo esto muy bien con las manos de esta forma y una vez que nos quede un arenado así como pueden ver vamos a separar dos puñados en otro recipiente que va a ser lo que le vamos a poner el crumble arriba volvemos a la masa que tiene más cantidad y le terminamos de agregar el líquido una vez que nos queda una masa bien compacta pasamos al molde yo acá utilice tres tarteras chiquitas de 12 cm de diámetro pero si no tienen pueden utilizar tranquilamente una grande vamos a ir colocando la masa poco a poco que no quede ni tan finita ni tan gruesa y moldeando bien con las manos de esta forma pueden probar también hacerlo primero con palo amasar y después pasarlo probablemente desearme porque es una masa bastante fácil de manipular una vez que ya estén lo mandamos al horno precalentado como siempre hasta que esté doradito muy ligeramente dorado pasamos al relleno yo acá utilice manzanas que pueden estar peladas o no es indiferente pero también pueden usar ceras o ciruelas las corte en cubitos muy chiquitos y le agregué un cuarto taza de azúcar el jugo de una naranja que también es opcional pueden utilizar cualquier otro líquido y mucha mucha canela porque le queda espectacular a las manzanas una vez que esté vamos a revolver todo muy bien hasta integrar y lo mandamos a una hollita a fuego medio revolviendo a cada rato hasta que las manzanas estén blanditas por otra parte que me olvidé grabar vamos a poner una cucharada de almidón de maíz con un chorrito de agua vamos a mezclar todo eso muy bien y esa preparación se la tiramos a las manzanas integramos todo otra vez una vez listo esto pasamos al relleno vamos a colocar las manzanas encima de la masa y por arriba le vamos a poner el crumble que separamos lo mandamos al horno un ratito hasta que se dore bien y así es como te quedaste creamos increíble súper rico crocante como debe ser sin gluten y plant base si te gustó esta receta o creer otras recetas similares puedes suscribirte a mi canal